La Policía Vial continúa con operativos para localizar y detener taxis de los llamados piratas, de los que carecen de permiso para brindar el servicio de pasaje. El operativo se realizó este viernes en la jurisdicción de Trinidad de Viguera. Siete taxis foráneos que carecen de concesión para prestar el servicio de transporte público fueron asegurados y remitidos a un encierro oficial. La Policía Vial Estatal ha desplegado revisiones constantes a taxis luego del enfrentamiento el pasado lunes entre transportistas del Sindicato Libertad y la CROC, que dejó un policía herido, diez detenidos e infinidad de vehículos destrozados. Seis de los detenidos ya recuperaron su libertad. Solamente Erick Luis Villaseca, dirigente del Sindicato Libertad, sigue detenido en el penal de Miahuatlán, acusado de encabezar los disturbios entre taxistas frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.